Y continuamos con mucho más en Acción 10 en la mañana, siempre felices y contentos nosotros aquí que podemos compartir con ustedes una entrevista más y vamos a hablar en este momento de gastritis, mucha gente padece de gastritis, hoy vamos a estar viendo la forma en que podemos llevar un tratamiento que no incluya muchos fármacos, a veces la gente se aburre de tomar tantas pastillas que le alivian una cosa pero le desencadenan otras enfermedades. La doctora Yoconda Chavarría de Clínica de Medicina Oriental nos viene a hablar hoy sobre qué alternativas ofrece la medicina oriental, siempre nosotros buscando varias opciones para los padecimientos de nuestros amigos y amigas televidentes, recuerden que pueden marcar el 22-22-7808 para que hagan su consulta y ganar consultas gratuitas, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Sochi, le agradecemos como siempre el espacio que nos brinda Acción desde la mañana, vamos a hablar de este tema tan importante que está azotando la población hoy en día, ¿verdad? En más del 80% de la población está padeciendo de esta enfermedad y en algunos casos aún no se ha diagnosticado la causa o hay personas que no le están poniendo importancia a esta afectación, vamos a hablar un poco de qué es la gastritis. Y los síntomas, para que la gente empiece a identificar y sepa, yo padezco gastritis. La gastritis es la inflamación de la mucosa gástrica, hablando de mucosa gástrica no es más que la capa protectora del estómago, una capa que está cubierta de células, cuando esta capa se comienza a irritar, comienza a presentar algunas anormalidades en el paciente, que se comienzan a presentar algunos síntomas, ¿verdad? Esta afectación, las causas principales que podemos presentar a una gastritis son principalmente los hábitos alimenticios. Aquellos malos hábitos alimenticios, cuando consumimos alimentos o muy calientes o muy helados o hacemos combinaciones o estamos consumiendo alimentos a horario inadecuado. Cuando, por ejemplo, almorzamos después de las 12 del mediodía, el horario con que trabaja nuestro metabolismo y trabaja nuestro estómago tiene que ser bastante balanceado. Además de que hay otras causas bastante comunes y frecuentes como es las infecciones bacterianas. En este caso tenemos la delicobacter pylori y hay otras infecciones que son poco comunes. Dentro de las causas también tenemos el estrés, que es una causa bastante común también en nuestro medio y por lo tanto esto nos puede generar diversas cantidades de síntomas. Uno de los síntomas principales por los cuales podemos decir tenemos gastritis es el dolor en la parte alta del estómago. A veces decimos en la parte de la boca del estómago, ¿verdad? Dolor y ardor. Dolor y ardor. Porque muchas veces me arde el estómago si tomo café, por ejemplo. Así es. O otras cosas que pueden estar tomando. A veces aquí una amiga me decía ahorita, ay no, si yo como algo grasoso ya me arde el estómago. ¿Pueden ser esos síntomas? Pueden ser unas causas. Entonces el dolor se siente un dolor agudo en el centro del estómago con sensación de ardor, sensación de planitud. Se agudiza al momento de ingerir algún alimento. En algunas ocasiones el café podría ser uno de esos alimentos. Los lácteos como la leche, otros alimentos grasos. Sobre todo, ¿verdad? Aquellos pacientes que también consumen muchos medicamentos como los antiinflamatorios, como la aspirina, los tratamientos que reducen dolores. Todos estos medicamentos pueden agudizar un problema de gastritis o provocar, por ende, el problema de gastritis. ¿Y qué pasa si no se atiende la gastritis? O sea, a veces he visto gente que aprende a convivir con la gastritis. Ya es algo normal. Dicen, ay yo tengo gastritis y no se la gustan cómo curarse. Es muy importante, ¿verdad? La valoración, sobre todo cuando ya estamos presentando esos síntomas de acidez, reflujo, cólico, eructo o que no podemos hacer la buena digestión. Es importante acudir al especialista porque esta afectación podría generarnos a largo plazo hasta un problema de cáncer, úlcera gástrica. Entonces es muy importante la valoración en estos pacientes, sobre todo los que ya tienen una afectación crónica, que están más propensos a desencadenar a aquellos pacientes inmunodeprimidos, pueden desarrollar una anemia perniciosa, un problema, como mencionábamos, una úlcera, que esto puede ser a largo plazo. Y como tenemos dos tipos de gastritis, que son las agudas y las crónicas. Las agudas pueden durar meses, ¿verdad? Y las gastritis crónicas avanzan años. El tratamiento varía dependiendo del tipo de paciente y desde luego que la valoración es lo más importante. Hay gente que tiene un desorden alimenticio increíble, no comen a la hora que es y en fin, ¿esto puede ser una causa de la gastritis? Claro que sí. Dentro de los alimentos que generalmente nos pueden causar irritación de la mucosa gástrica, hablábamos que la Coca-Cola, el café, alimentos que vengan, ¿verdad?, con aumento de contenido de azúcar o el contenido de grasa. Medidas gástricas. Sí, entonces esto nos puede generar a largo plazo. Otros alimentos que nos pueden causar gastritis son aquellos que son poco digeridos, como algunas verduras, la yuca, la papa, otros alimentos como las mantequillas, hacen que el estómago retroceda su proceso digestivo. Y por ende, los jugos gástricos van a secretarse de manera más rápida y esto va a provocar de cierta forma la acidez. Tenemos una consulta en la línea telefónica. Buenos días. Buenos días. Te escuchamos. Sí, le quería hacer una pregunta a la doctora. Buenos días. Sí, adelante. ¿Cuál es su pregunta? Fíjese que, bueno, yo me operé de la vesícula. Bueno, yo me operé de la vesícula, pero yo pensé que era eso que cada vez que yo comía o como algo siempre estoy arotando, siempre me lleno de cólico. Y no sé que si es que como muy rápido, no sé si es eso, pero después que me operé yo pensé que se me iba a quitar eso. Pero no, sigo igual. Fíjese que cuando como, lo mismo me da eso, estoy arotando. ¿Está tomando algún tipo de medicamento? Señora, ¿está tomando algún tipo de medicamento? Hay también un problema de colon, entonces hay muchas afectaciones que nos pueden generar. La clínica no siempre podría ser un diagnóstico, digamos, de que la valoración al paciente, por lo que nos diga, no podría ser el diagnóstico definitivo. Hay que hacer pruebas como exámenes de S, examen de sangre, una endoscopía, que es muy importante. En algunos casos se recomienda la biopsia para valorar qué tipo de afectación tenemos, ¿verdad? Hay pacientes que se sienten intoxicados de tantos fármacos y va para irnos despidiendo. ¿Tenemos la última llamada? Aló, buenos días. Aló, buenos días. Sí, le escuchamos. Quisiera una consulta con la doctora. Claro que sí. ¿Usted tiene gastritis? Sí, yo tengo gastritis, sí, me sé. Ya tengo más de casi un año de tenerla. Yo fui al doctor a chequear mi todo, me hicieron una biopsia, que me salió llagas en el estómago. Pero ahorita yo estoy embarazada y esto me duele y me arde y no sé qué tomar. Sí, tiene que ser muy cuidadosa porque durante el embarazo no puede estar tomando cualquier cosa. Así que manténgase en línea. Le vamos a obsequiar la consulta. Además de que esta es una de las ventajas que ofrece Medicina Oriental, que no van a ofrecerle fármacos, sino terapias alternativas. ¿Qué le ofrece? Ya para despedirnos, ¿cuál es el tratamiento que ustedes ofrecen para la gastritis? Bueno, es muy importante. Generalmente un paciente con gastritis visita al médico, ¿verdad? Le manda un amplio consumo de medicamentos antibióticos. En este caso, el tiempo de tomar estos antibióticos varía dependiendo de la afectación. Sin embargo, hemos notado que en algunos pacientes están haciendo resistencia a estos antibióticos. Entonces, es muy importante el cambio y la valoración. En Clínica de Medicina Oriental estamos trabajando con fitofármacos. Estamos hablando de medicamentos que tienen ingredientes naturales que nos permiten menos afectar a los pacientes que están comiendo mal. No necesariamente tienen que tener sobrepeso para valorar su alimentación. Es importante dejar de consumir muchos alimentos que a veces creemos que son buenos para la salud y no lo son. Y que le alborotan esa gastritis. Así es. Hay que tener cuidado. Y sobre todo, ¿verdad? Consumir alimentos sanos, consumir bastantes líquidos, que es muy importante. Bueno, muchísimas gracias. De Clínica de Medicina Oriental, la doctora Yoconda Chavarria, que nos ha acompañado hoy y nos ha hablado sobre la gastritis. Nosotros continuamos con más. Mario Medrano tiene otra importante información.